Que hijo de puta toma le digo Que hijo de puta toma, brother Vea, meditando Cójala ahí Cójala que en el momento todo el mundo me decía Uy, que la cadila se alquila, que yo no sé qué ¿Se acuerdan? Que todo el mundo andaba con eso Shhh Shhh Gas Vea eso La acetamil se fue también Si no que fue más que todo por el hecho de las inversiones, muchachos Hablando claro Si uno quiere invertir, papi, y uno quiere avanzar Y uno quiere crecer mucho Uno tiene que también dejar los lujos a un lado ¿Sí me entiende? Y llegó un momentón, en ese momento cuando yo dije Uy, papi, que me sirve más tanta plata parqueada en el garaje O plata que me llegue mensualmente chimba Y pa, a mí con la discoteca, con el restaurante, con las empresas Yo ya sí quiero, pa, se los juro Me retiro y me relajo en mi casa toda mi vida Y tengo 23 años Imagínese eso, bro Yo ya sí quiero, pa, yo la verdad En este momento sí quiero Me retiro y me relajo toda mi vida Porque hice las cosas bien Ya lo puedo hacer tranquilamente Pero, exactamente Primero, hay un amor muy grande por todo eso Y es un reto muy grande para mí Seguir como estoy ¿Sí me entiende? Y segundo O sea, por eso no lo quiero dejar Y segundo Papi, yo no me puedo ir con tantas cosas que quiero lograr ¿Sí me entiende? Ya se trata de... Ya ni siquiera se trata de dinero, bro Se trata de lograr cosas grandes De hacer cosas chimbas De seguir creciendo ¿Sí me entiende? Hay que hacer eso Es más, ¿saben qué? Viéndolo así, weón Así fue que yo empecé al principio Haciendo cosas por amor Voy a hacer stream fighter en la Macarena No me importa Así haya muchas pérdidas, weón Lo voy a hacer en la Macarena Por mero amor a esto Conorrea Voy a hacer eso en la Macarena, weón Si eso Hay que hacerlo en la Macarena Se puede Igual se puede trabajar muy duro Para que tampoco haya que perder mucho